22.15 horas, personal de la seccional tercera es anoticiado de un hecho de violencia por llamados que se hicieron atrás de los vecinos, donde resultó agredida una mujer que vive en ese sector, por calle Linera, el 600. Cuando llega el personal policial, la mujer da cuenta de que había sido agredida por su pareja y dos personas más que se encontraron ahí, de sexo masculino. Una de ellas la habría amenazado con un arma de fuego, aparte de recibir golpes. Así que el personal policial inmediatamente se aboca a la búsqueda de estos sujetos y logra dar con ellos y la detención en el lugar de los mismos. Son personas mayores de edad, hoy están detenidos y dentro de lo que fue el procedimiento policial se secuestró un arma de fuego, un revólver calibre 32. Así que bueno, estamos con todas las actuaciones en la fiscalía local para ver qué va a pasar con el tema de la audiencia y control de detención de las tres personas hoy detenidas. Incluso hubo ahí un intento de... O sea, apuntaron con el arma al personal policial y bueno, el personal policial rápidamente actuó ahí y logró reducir a las personas y secuestrar el arma de fuego. O sea, apuntaron con el arma al personal policial. O sea, apuntaron con el paciental. Gracias.